Muy buenas gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Miner, pues nada ya sabéis que estoy haciendo así como un miniciclo, más que un miniciclo que estoy poniendo muchas canciones de rap Pues nada, Ana María Tijoux Merino, más conocida como Ana Tijoux, es una cantante de música, rapera, letrista y compositora chilena francesa Obtuvo reconocimiento en América Latina como la MCM femenina del grupo de hip hop Makiza durante finales de 1990 Generalizó su éxito a raíz de su segundo álbum en solitario 1977, por cierto esa canción la tengo por aquí hecha, os la dejo por aquí arriba Y su música dialogada son del hip hop fusionado, feminista y activista en sus letras, denuncia la carencia social y culturales a favor de los derechos de la mujer y contra la violencia de género en 2014 Destacó en su álbum Vengo la canción Antipatriarca, pues nada vamos a hacer esta canción de Ana Tijoux con Jorge Dressler Saca la voz más claro agua Suscríbete, dale like, toca la campanita, por aquí os dejo mis redes sociales para que me pidáis cositas por ahí y dentro vídeo Esta tía canta de puta madre, tíos Sobre todo las parras, el palabreo que tiene Un poquito de agua Respira para sacar la voz Despegar tan lejos como los dos Respirar un futuro esplendor Cobramos sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las reglas no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz Bueno, este es un trozo en el que aquí realmente no está ni rapeando ni entonando Aquí no está cantando, aquí está hablando Está hablando y es una melodía Si os fijáis no tiene compás O sea, no tiene rima Que se diría, no es una... Está hablando simplemente Lo que pasa es que habla rápido pero no es... Está cantando Me gusta mucho a mí a Ana Tijoux Sobre todo las canciones que tengo hechas en el... Los raps que tengo hechos en el canal Porque está muy comprometida y porque realmente ella habla como hay que hablar Que es lo que yo siempre he dicho Que a mí esos raps que son tan... Limpios y que no... Como que parece que tengan miedo a decir las cosas claras A mí esos raps no me gustan A mí me gustan los raps Directos al grano Y Ana Tijoux entra dentro de este rollo Ya lo veréis Tengo los bolsillos vacíos Los labios partidos La piel con escama Cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas Las manos atadas La puerta de entrada Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada Una espina clavada Una herida infectada Entramada Una rabia colmada En el todo y en la nada El paso atorpa el borde sin acorde Cada vez que pierdo el norte Tengo la pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba la daga Me mata Filuda la flama Sin calma Que de las manos se me escapa Pero Tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola No estoy conmigo Es un beat sin caja Si os habéis podido dar cuenta Que es un beat sin caja Fijaros Está todo el mundo El beat de rap De rap más Que más conoces Que es muy conocido Pues aquí No está Que sería la caja Está todo el rato con caja Con bombo Y por detrás Se ve en el vídeo Que hay una chica embarazada Que está tocando el violín Fijaros que forma parte De la melodía de la canción Hay un violín metido por ahí Puente ¿Veis como ahora le ha metido la caja? ¿Por qué es como ahora le ha metido la caja? Aunque no le ha metido la caja Y ahora ya no es Pum, 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 pum Sino que es Pum, pum, pum Pum, pum, pum este es uno de los patrones del rap más más usados de la historia de cada cinco canciones cuatro llevan este este beat que es el beat uno de los beats clásicos después está el otro del punto clarísimo cada letra afilada hasta la cresta de la oleada sin pena ni gloria escribe esta historia el tema no es caerse levantarse es la victoria venir de vuelta abrir la puerta está resuelta estar alerta estaba muerta y hacer la orquesta caminar seguro libre sí fijaros que usa unas rimas muy guapas no usar ya lo llevo diciendo en esta mini serie que estoy haciendo de rap son la mini lista que os la dejo por aquí arriba por cierto la mini lista para que la vayáis viendo que la diferencia entre un rapero bueno y un rapero malo es una las rimas que hace que tengan estén trabajadas que no sean rimas fáciles que no sean rimas sencillas que no sean rimas que puede hacer un niño de ocho años no que sean rimas que tengan palabras que no sean normales por decirlo de esta manera y después los puentes los puentes es lo que sería el estribillo vale cuando ella hace el rapeo después hay un momento que hay un estribillo en la que entona eso es el puente para engancharlo contra el otro trozo hablado cuando los puentes están bien hechos que es una melodía que está bien hecha o que es un scratch que está bien hecho eso es lo que es realmente diferencia un rapero de otro rapero de un buen rapero un rapero más este punto eso de español o naranja será por algo no no esto del pañuelo que llevan todos español o naranja como tapándose la boca supongo que allí en chile eso significará algo aquí en españa no significa nada pero seguramente tenga algún significado ya me lo dejáis por aquí abajo en la caja comentarios por qué viene lo del pañuelo naranja por favor sorprende porque tiene poco scratch se traga saga tras saga raspa con su amarga espátula huérfano se hace de brújula se lúcido a lenta en celo blanca el arma blanco el pelo su blanca cara de crápula esta décima es pinella la que violeta cantaba la de la silaba octava del payador vieja escuela y lo que duela que duela si es que tiene que doler la flama sin calma que arder tenga que así siga ardiendo que siga fofo ¿Veis? Esto es lo mismo que al principio. Aquí puede parecer que él esté cantando o está rapeando, pero si os habéis fijado, no tenía rimas como para ser un rap y después no estaba entonando, estaba hablando, pero como estaba la melodía por detrás, te parece que esté cantando. Esta es una de las cosas que pasa, no es el caso, porque Nati Juice sí que entona, en el vídeo entona en varios trozos, pero yo he visto varios comentarios en varios vídeos míos en los que me dicen de que no, es que escucha este trozo de esta canción porque verás que el tío canta. No, no canta, esto no es cantar, señores, esto es otra cosa. Que pocas veces merece, cada pena su altavoz, cada dos, pensando. ¿Veis? Ahora está rapeando, porque va en prosa. Y ahora está entonando. Seguro que significa algo lo del pañuelo. Está guapa esta canción. Sí, sí. No es de las que más me guste, de las que he hecho en el... A mí la de 1977 me gusta bastante más. No sé, para gustos colores. ¿Sabéis? ¿Habéis entendido lo que quería decir? Es que lo vio mucho en muchos vídeos, de los que vuelvo de raperos, que yo digo, es que rapear no es... un rapero no canta. Y me dicen, no, porque aquí en esta canción canta. Sí, bueno, a lo mejor tiene un trozo de la canción en la que hace el puente y canta. Pero no es un cantante, es un rapero que tiene de añadido que canta. Pero su faceta principal es la de rapear, no la de cantar. Por eso muchos raperos solo cantan en los puentes. Palabra de Miller. Palabra de mobility. Tú. Gracias.